Dime que tú sientes cuando estamos de frente El ambiente se torna un poco diferente Dañamos la mente, el corazón latente Ella baila conmigo y olvida las penas Ven bailando arena, la noche está buena Disfrutemos la noche con playa y arena Dime que tú sientes cuando estamos de frente El ambiente se torna un poco diferente Dañamos la mente, el corazón latente Ella baila conmigo y olvida las penas Dime que lo quemas, ven y saca la botella Recordemos la noche aquella, bajo la luna viendo las estrellas Que parte encima de mi bellaquita, ese pantecito te lo va a quitar Yo soy el hombre que tú necesitas, a mí me estoy pa' acá Te quiero ver, cerquita de mí No lo pienses, dale, llézame Dime que tú sientes cuando estamos de frente El ambiente se torna un poco diferente Nos dañamos la mente, el corazón latente Ella baila conmigo y olvida las penas Se baila morena, la noche está buena Disfrutemos la noche con playa y arena Desde que te vi me notizaste, es que tú eres arte Olvídate, todos quiero darte No sé cómo olvidarte Y ahora las chismitas lo que hacen es envidiarte Dale, mami, prende el feeling Que esta noche nos ponemos chili Un show privado en bikini Contigo yo me gasto miles Dale, mami, prende el feeling Que esta noche nos ponemos chili Un show privado en bikini Contigo yo me gasto miles Se salió, hermano Malo CCT DJ Archer Music Y I'm Flower Baby Soy tu nele baby Ha 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 Gracias por ver el video.